Bueno, a ver que se encuentre. ¡Eh! ¡Estoy buffado! Bueno, pues el blue. Ah, no, sí, sí, sí. Estoy buffadísimo, ¿eh? Yo voy a pillar el blue, ¿eh? Buen dos, Julio. Ya ves. Me estaba dando al 3, pero... No lo tenía subido. ¿El pin lo han mejorado o algo? ¡Hostia! ¡Durísimo! ¡Ay! ¡No le doy! ¡No me lo creo! ¡Qué lástima, tío! ¡Ha faltado poco, ¿no? Sí, sí, que lo has hecho. ¡Qué coño, patea, que lo has dado, tío! ¡De repente nos lo hemos fallado todos! ¡Triple Stumble M, tío! Y después casi meto el doble knock-up, tío. ¡Eh, el triple! ¿Y a Crows? ¡Nice, nice, nice! ¡Y nada, caí, tío! ¡Es que lo que es! No sé, pero ¿el Hercule? ¿El Hercule no tiene nada ya? Bueno, lo tienes. ¡Cuidado, no! ¡Oh, fuck! Toma, overcapeando sales. ¡Vaya, Cracks! ¿Me has dicho que no tenia sales? ¡Yo no lo he tirado! ¡Ahí hicimos todo, ¿no? Pensaba que el Cubans lo había tirado ya ahí, ¿sabes? ¡No! ¡Ahí hicimos eso todo, no! ¡Estoy emocionado, Miguel! ¡Esto era histórica, ¿o qué? Me he muerto, ¿no? Bueno, podría haber sido peor. ¡Déjame ese minion, déjame ese minion! ¡Pero estoy cancelando backs, Crack! Me enseñó Wattie. Me con el minion gordo en la pasiva, cuenta como dos. ¿Sí o qué? ¡Sumo el limpio, tú! ¡Fail data, eh! ¿Qué pasa? Que si te comes el minion gordo, cuenta como dos. ¡Joder, tío! Me ha quedado uno de vida, tío. ¡Nice! ¿Mueres? ¡No! La que te di play, también me enseñó Wattie. Eh, viene a necesitar ayuda, ¿eh? ¡Ah, ayuda, ayuda, ayuda! Te sigue, te sigue. Ah, bueno, ya no. ¿Pues se ha enfadado, tú? Claro, me he quitado el efecto. Me voy yo. ¿Preciputación ahí, no? ¿O qué? Claro. O sea, que no tenga el exunto. Bueno, a lo menos hemos hecho el red. ¡Fail es! Dale, Speed. Y el blue. Vamos a que ir insano. Están gallando el suyo. A ver, en verdad, con mi ulti, dudo que puedes quepar de la tuya, ¿no, Julio? A ver si hay que tengan... Supongo que no. Sus mierdas. Tío, que guapo, ¿cómo salta eso, tú? Letter A is done, me pregunta el Kronos. ¿Cómo? Que sí, hemos acabado con la A, tú. Se ha corrido la bomba, Miguel. Sabes que estamos haciendo ABC Warrior. O sea, ABC Darío. Está rataz, tío. No veas ni disfrutarte. La ABC guarro. Sí, porque esto tiene un guarra de cajones. Habrá un nuevo tiempo, tío, que gránsito. Nos falta vaca sura, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Culpa mía, culpa mía, culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Culpa mía, culpa mía. Esto no sé si me deslojó o que me deslajo. Le he pasado por debajo, no lo puedo creer, bro. Tengo yo el shell todavía, ¿eh? Te lo tiro. Quería tanquear una más, pero... Injusticia. Yo tengo mi shell todavía. ¿Vosotros tenéis alguno? Yo tengo. Te lo he tirado antes. ¡Ojo! ¿Le jim? Goat, ¿no? No. No me ha salido el shell, tío. Te las midas con los nesqueles para que te hagas un nesqueles. No te digas, no. ¡Ay, no! ¿Te das? ¡Hostias, cagada! ¡Cagadiña! Como a mí me gusta. Flipadiña. Está bastante emocionado aquí. No pasa nada. Ha fallado el bat pensando. Llega Darly al menor y el cuero moría. Cari tiene 3-1, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¿La han bufado? Está bufada aquí. ¿Qué tal si tiene 3? Cierto, cagada. ¡Ojo! ¿Te ganan el 1v1? ¿Qué es el Kron por aquí? Tengo cuidado. Fijaos que tienen doble carry, ¿eh? Pueden hacer self-fire tal. Farmeáis. ¿Ago el blue? No. Nos lo han robado. Hay que tener cuidado. Nos han tirado a mitad de la torre, tío. Hay que jugar más con cabeza. Tiene su blue aquí, ¿ah? Tiene blue. Cuidado, Julio. Te quieren meter, ¿eh? Tengo shield. ¿Estoy ahí con el Kronos? ¡Pira, Dios mío! No tengo nada, tío. Voy a curarme con el hueleito. Está con el Kronos. Es que yo no pegaría al Kronos, ¿eh? Cuidado, bien. No sigo así, sal de remoledad. Tengo ulti en 10. Un ulti en 5 para defender la torre. Pero huele a que nos la han tirado. ¿Cod, no? Déjale, cerá. No puedo defenderla ya. Nice. ¿Estás bien? Está bien defender. Voces relevo, si quieres, ¿eh? ¿Se van al morado o al fire incluso? Al morado, al morado se van. Al morado va. ¿Estás pillando? Cuidado. Voy a hacer la mierda esa. Voy a hacer la por detrás en XP. ¿Sabes el red? En medio. Dímela, ¿cómo? Cuidado medio, ¿eh? Está haciendo red. En patadillas. Cuidado. ¿Qué te queda? Tú voy a curar la torre con esta vaina. Nice. Cura el strats, ¿eh? ¿Con los buffillos o qué? Cura la torre con el Excepter. A eso estábamos, loquete. Ah, sí, una idea del chat. Estoy pensando que Julio le sabía, tío. No va a quedar. Esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Bueno, me ha tomado full door, bicho. Estaba a 1, gato. Andes un blue. Joder. ¿Está en espalda? Retente. Le doy a la caritis, ¿eh? Tengo que ser el... Just in case. Cuidado. Meteorito cae. Quiero voltear aquí. No hace un shell. Tengo el shell up ya. Se hace falta, no. Cae slow, ¿eh? Vale. Muerto, claro. ¿Tengo que ser slow? Que no quita nada, tío. Me revientan, tío. Cuidado. Se ve, se ve. Es que no quita nada, tío. Bueno, ya. A mí me revientan, tío. No sé, no sé. A ver, por culo, tío. Supongo que tienen demasiado daño. Bueno, ya no hay nada que cular. Es que no falta daño, tío, para boostearlo, entonces. Hay que... Hay que jugar... Hay que esperar. No hay otra. Está de red, ¿eh? Hay que ir. Porque ellos estén en fire o algo. Están en fire seguramente, no están aquí. Quedernos ahí. Quedernos aquí. Tienes que cuidar. ¿Dónde te has jugado más 6? Estás comiendo mucho. Está el morado. Miriendo. Todo está aquí todavía, ¿eh? ¿Estás bien, miro? Tira por el croñas. Están llegando aquí, aquí, aquí. Van, caritis. ¿Cómo andas? ¿Ulti de Hercules? Vamos. ¿Tenemos shells? He tirado a Reefing. ¿No, tío, slow? Ya tengo que ir. Nada. Se han muerto. Uh. Falta de daño, tío. Hay que escapar, hay que escapar. Ay, Dios mío. Echase a Seán, hule. Qué buenos son, tío. ¿Qué me hago de segundo activo yo? Otro rifle, claro. Está bien, bien. O no, esperaba que el Julio tenga EXE y EXE, ¿sabes? Seguro. Cuidado, hule. ¿Te tiró shell? No. Cuidado, el 3. Tiro shell. Beats. Nice, Miguel. Estoy muerto. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando. Oh. Está muy low la caritis. Por aquí. Tengo ulti en uno. ¿Tampoco, Julio? Beats, el Clorons. Espérate. No, que tengo shell. Ya, yo qué sé, bicha. Va, quédate ahí. Ya, le el culo no... ¿Cómo te has curado, no? Yo tiro esto. ¿Ah, no le pegas? No, no. Si no, no le quito nada. Yo sí. Igual se muere, eh, sí. Claro, pero es igual. ¿No le quitan nada, cabrón? ¿No le quitan nada de qué? Ya, pero con el 3, bicha. Pero si tenía el 1, o sea, si tenía el 1, todavía no lo íbamos a matar nunca. Eh, yo me pillo la Medi, ¿vale? Vale. Vaya, tengo el Gladie. Red, red. Nos ayuda mucho, sí. Yo lo que necesito... Esa es la Blue, ¿no? Esa es la defensa mágica, tío. Ya. Porque es lo que mete el Cronos, cuidado. Pues... Le renta el Kusari a ese. ¿Te lo puedes pillar tú y yo me voy directo por Exe ya, o qué, tío? El Exe me lo pillaría también por tu parte, ojule. Por eso. Más que nada porque ya no da culo andata que pide. Me pido yo Kusari, así pego más rápido tú. Se me convierte también... Eh, no sé yo si te renta el Kusari, eh. Tiene conversión, por eso lo digo, ¿sabes? Con mi... Digo por lo de la pasiva. Del Cloud, vamos. Un fatal y nada. Más ahí full defensa. Le voy a pegar al Cronos y el Cronos cuando me tire el 3 AML le ultero y ya. Más ahí full daño que... No, full daño no, pero... Hand and Fire. ¿O qué? No, no, no. Me ha aparecido escuchando. Se lo pillé Kusari con el cuchara. Están aquí en medio. Una enferma por él. Estoy llegando, eh. Tiro el Vicky aquí. Vale, el Cronos va a tirar ulti. Muerto. ¡Uh! No tengo shell, ni tengo nada, eh, chavales. Vamos por detrás. El Cronos va quedando aquí, eh. El Cronos está mal, eh. Cuidado. Ulti del Akaripis. Matar el Akaripis. ¿Estáis bien vosotros? Sí, ¿no? Sí, estamos bien. Me ha inventado el Akaripis, loco. ¡Hola! Bye, for GG. Huge. Nice. ¿Por qué es R? Por mí es R, soy C. Ah, es que el culo es muy bueno, tío. Le ha dado el... La lucha, tío. La contestación. Qué allí. Nice, 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 nice. Oye, pensaba que este iba a ser también... Dureta, eh. Menos mal que se han pillado dos carries en vez de dos tanques. Yo creo que con dos tanques sí que perdíamos, eh. O por lo menos. Tú te pillas... Bueno, el late, el late, tú lo reventabas. Ya, ya, por eso. GG's, GG's. y tú te pillas.